No hay que rotar el por aqui No hay que rotar el por aqui Luego estan rotando wey Me chame Marechengada madre wey Aquí mate 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 Ay wey Que es neta wey Wey che gente brinde wey Parece nunca topea wey Marechengada Marechengada Muévete wey al chile Muévete wey Ok rota gente wey No ahora vee estos pinches vatos griffer En esta wey kojala se mueran wey Que pinche asco wey Porque no rota esa gente? No se de entender wey O sea... Siente imbécil, wey, te lo juro, wey. O sea, estoy rotando, wey, de la nada, wey. El vato me queda joldeando, wey. Que voy me va a dejar un back, pero. Que no se vivan, wey. Tengo que esperar. Que no se vivan, wey. Top 6, vas top 6, wey. Aguanta lo más que se pueda, wey. Creo que es un pura uso de la verdad. Te falta poca voy, garzona. Ay, güey, no mames, esa pinche ciflame. Bien. Oh, my God, no sabía que estaba ahí, güey. A ver, los otros me están jodeando, güey, hace ratito, güey. No rotaban, güey, y luego había otro, güey, esperándonos ahí, güey. Increíble, güey. A chingate, no me sale que esta es la... No mames, esta es la séptima. No mames. No, güey. Nos quedan tres, güey. Está abajo. Y después... Niinte. Niinte, niinte. Tengo la capsulación dentro delodle leaf, Pero ahora en rec gefragt, qué говорят? Vamos a ponerlo al parto del del trail. Como en这个 p relatively tropical? Wow! ¡Gracias! ¡Gracias! Si ganamos esta con... Con 100, 243 Y la otra... Y es muy muy justo, ¿no? Sí ¡Gracias! 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 ¡Pub 막! ¡OCp Som día! ¡Ernimos 11! ¡Ah! ¡Coño! No cae nadie Si cae nadie Pero al split Hidmarker 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 de nuevo Si doy 2 Hidmarker wey pero le pegue como 40 wey 39 40 wey 58 Hay wat Seji Seji ¡Gracias!